Y la que es, te reconozco, valoro y respeto. Calendario Solquín Maya, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Viernes 21 de septiembre del 2018. Tenemos el día de el enlazador de mundos entonado. Con el tono 5, numerología maya, la barra, ho. Comandamos, utilizamos nuestro poder personal, nuestro liderazgo, para alcanzar el propósito que nos marca ICC. Mejorar nuestra comunicación, prestar atención a esos aspectos duales. Recordar que somos seres espirituales, teniendo una experiencia física y no al revés. Y lo hacemos a través de Simi, el enlazador de mundos. El poder de la muerte. Simi es el sello maya número 6. El enlazador de mundos nos recuerda el desapego, el soltar. La muerte para los mayas es muy diferente, no es el final como nos han condicionado, nos han enseñado a temerle. La muerte como transición, es un inicio, nos recuerda el soltar, el practicar el desapego, hasta del desapego mismo. El desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. La mayoría de las personas sentimos que la felicidad está allá afuera y depende de alguien o de algo. La mayoría sentimos que depende de estar en una relación muchas personas. Yo pensaba así, qué lindo estar en una relación y no digo que es mejor estar solo. Simplemente aprende a estar bien contigo mismo, contigo misma, porque la mayoría de las personas buscan una relación para cubrir una necesidad. Se sienten incompletos, porque nos han condicionado desde niños con la cenicienta, películas y todo, que el amor, encontrar a esa alma gemela, etc. Aprende a estar bien contigo mismo y vas a poder estar bien con los demás, porque la mayoría de las personas en las relaciones son codependientes. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos. Solo caminas más lejos, solo o sola caminas más rápido, acompañado llegas más lejos. Es maravilloso tener una relación de pareja, pero la mayoría están basadas en la necesidad, en alguien que me haga feliz. Porque así es, te voy a hacer feliz. La felicidad es una decisión personal. Soltar, lo que no soltamos nos somete. Aceptar lo que es. No hay mayor desgaste que el ego o la mente. No le gusta alguna situación y sufrimos. No me gusta estar en esto, me gustaría estar en la playa, con una relación, en otro trabajo. Cambia lo que puedas en ti. Lo que no, acéptalo. Una de las mejores maneras para sufrir es el no aceptar una situación que no podemos cambiar. Tomo a toda la creación, la sincronización, llegar a este momento y no lo queremos. Cambio lo que puedo en mí, lo que no lo acepto. Si no, sufro. Las personas con este sello son personas que les interesan a menudo mucho los temas relacionados al más allá, a la muerte, a lo metafísico, ¿verdad? Son personas que no le temen. En sombra uno le puede temer a la muerte. Hay un inconsciente. ¿Qué va a pasar cuando me muere? Eventualmente me voy a morir. Qué horrible, etc. También en sombra uno puede ser controlador. Hay muchas maneras de expresar miedo a la muerte y una es el tratar de controlar todo como debe ser. El tono 5, la barra de numerología maya-ho, entonado, es la vibración para comandar en esta onda encantada, es la vibración para utilizar nuestro poder personal, nuestro liderazgo. Nos recuerda que el único y verdadero liderazgo es por ejemplo. No hay otro. La mayoría de las personas que están en puestos de supuesto liderazgo es por imposición, por jerarquía, por ego. Un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. El liderazgo es por ejemplo. Si estás en una situación de liderazgo, lo haces por ejemplo o por imposición eres el jefe, y la jefa que se queda dando órdenes mientras estás viendo en el Facebook en tu computadora y luego te cuelgas todo el beneficio. Que yo tuve trabajos así. Una vez trabajé en un hotel con un jefe, un Smithers. Qué personaje, eh. En verdad, o sea, se la pasaba en ese tiempo, no había Facebook y nada, era en el... Antes del 2000, sí, como en el 2000 aproximadamente. O sea, sí, estaba el internet y eso, pero en ese tiempo era el hotmail, el messenger, no sé, no se acuerdan. Y me acuerdo que él los ponía todos a trabajar y él nada más se la pasaba ahí con sus contactos y todo, y dando órdenes y cuando llegaba se colgaba todo. Y todos hemos sido así. Y bueno, nada más para, como observación si estás en un puesto de liderazgo. Nos guía el mago Ish, los chamanes en la cosmovisión maya. Esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. Conocen la luz, conocen la oscuridad, es el jaguar que ve. Un día para ser atemporales realmente, vivir el momento presente. Somos el momento, el único momento es el aquí y ahora. No hay más. Un mago, un chamán, una chamana, ve la magia de la vida en el momento presente. El pasado y el futuro son construcciones mentales. El pasado ya fue y el futuro nunca llega, siempre es el aquí y ahora. Vive el momento presente. De otra manera, pensar con exceso en el pasado es igual a depresión. En el futuro, preocupación, estrés, el momento presente. Ser íntegros. Un buen día para ser íntegros y con el tono cinco líderes íntegros. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Esta energía es muy carismática. Hay tendencias videntes. Saber que hay más. Porque hay ciertas energías que no vemos, no quiere decir que no están ahí. Esta es la ilusión, este es el maya. Cuando transitamos el portal de la muerte, nacemos realmente, regresamos a la fuente, nuestra verdadera esencia. El alma es eterna, pero esta experiencia física tiene fecha de caducidad. No nos perdamos. Continuamos en la onda encantada del viento, Ick. Estamos en el peldaño número cinco. El viento estos trece días, Ick, nos invita a expresarnos, comunicarnos. Hay mucha manera de expresión, de comunicar. Esta es mi manera de expresar. Amo hacer esto, amo hacer los videos, compartir información. La cual es una herramienta que nos ayuda en el autoconocimiento. Me ha ayudado a ser más consciente y lo agradezco. Y por eso dedico mi vida totalmente a compartir esta información. Y gracias a estas herramientas del internet, ahora podemos contactarnos a pesar de las distancias. Usualmente antes compartíamos con las personas que viven alrededor y pues quien te toque, ¿no? Ahora es más por vibración. Y a veces es en diferentes partes, pero de esta manera podemos unirnos. Prestar atención a nuestra dualidad, a nuestra luz, a nuestra sombra. Ser responsables, conscientes. Si no prestamos atención a las sombras, no las podemos cambiar. Es importante reconocer las sombras. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Todos tenemos sombras. Pero si las negamos, controlan nuestras vidas y nos hacen reaccionar en vez de responder. Recordar que la espiritualidad es una cosa y que la religión es otra. La religión la creó el hombre para controlar. Para eso está creada la religión, eso que para ayudarte no es cierto. Ver realmente, ya aquí quitamos las gafas. Y ver, ver lo que están haciendo los católicos. Todas las religiones dicen que su Dios es el bueno. No necesitamos un padrecito. No necesitamos todo eso. Simplemente, realmente, saber nuestra conexión con algo divino, con algo mayor que nosotros. Vamos a regresar allá. No necesitamos intermediarios. No necesitamos ir a un lugar y pegarnos en el pecho por mi culpa, por mi culpa y todas esas cosas. Si te gusta hacerlo adelante, qué maravilla. Si es algo que te vibra, dale con todo. Pero realmente, si te das cuenta, la gente se está retirando de las iglesias para acercarse a Dios. Si te interesa conocer más acerca de ti, a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima. Años, literalmente, de investigación. Un libro de tu camino de vida, un mapa. Conoce tu propósito, tus dones, tus desafíos, tus retos. Y un video, haciéndote una lectura personal, grabada. De esa manera lo puedes ver varias veces. ¿Alguna vez has tenido una lectura? Y en ese momento maravilloso, y luego se te olvidó, y qué dijo, y cómo fue, etc. De esta manera puedes verlo, explicándote de una manera simple. Información de una de las culturas más enigmáticas de la faz de la tierra, los mayas. Desaparecieron, no se sabe qué pasó, simplemente regresaron a las estrellas de donde venían. Y nos dejaron esta información para ayudarnos. Si te interesa, visita astrologiamaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor, abundancia, salud. Y sobre todo, entendimiento en su camino. Y en la queja. Hay un junacú, evamaya, emagó.